Ahí va este tema dedicado para Betty Urquía, de parte de la uva típica pa'l mundo. Y para el grupo. Y para el grupo, señores, para todos ustedes. En vivo. Que no se presten atención en vivo, aquí en casa de Carmen Ventura, la mamá de la bachata. Quiero que le presten mucha atención a este tema. Que lo está tocando la uva. Porque es músico de acordeón de todos los intumensos. Un profesor con tolopado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mambo, Eduardo!